Acompañando a expositores de la provincia, mostrando el potencial de nuestros sectores productivos y generando un ambiente para que las entidades intermedias del sector puedan estar participando activamente y aprovechando el desarrollo de la muestra para sus actividades. De la misma manera, es un stand que nos permite recibir delegaciones, recibir delegaciones internacionales, mostrando el potencial de la provincia, potencial que se ha expuesto internacionalmente en muchas de las muestras. Es una forma a los visitantes internacionales de generarle también un ambiente de conocimiento de nuevos expositores. Y nos acompañan otro año más muchos científicos jóvenes con una tarea que hace nuestra Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Producción, tratando de que cada uno de ellos pueda estar recorriendo la muestra, hablando con expositores y acercando sus temas de investigación y de estudio a necesidades puntuales de cada uno de los industriales o de cada uno de los productores en la búsqueda de algún nuevo implemento en el diseño, de alguna alternativa a resolver en cada una de las explotaciones o algún condimento adicional que nos permite incrementar productividad. Una forma directa de unir la ciencia, el conocimiento con los sectores productivos y particularmente con la mirada de los jóvenes, muchos de ellos vinculados a la biotecnología, vinculado a las potencialidades que ofrece Santa Fe para el desarrollo de empresas Actech y el financiamiento que acompaña a cada uno de esos desarrollos. Y lo que genera las oportunidades es aquí, es donde estamos hoy. Es todo el desarrollo de nuestro sector agropecuario, de nuestro sector agroindustrial, agroalimentario, de la diversidad industrial que tiene nuestra provincia, de todo un sector de servicios y un sector de tecnología que ha permitido que, por ejemplo, Rosario, con todas las dificultades que hoy atraviesa, también tiene en este momento el índice de desocupación más bajo en los últimos 40 años. Es decir, esta es una de las formas de ir generando condiciones y oportunidades para que muchos de los jóvenes tengan aquí una salida y no sea el delito una salida laboral. Cada uno de los que aquí se esfuerza por traer su muestra, por mantener una fábrica abierta, cada una de esas oportunidades lo que hace es abrir opciones al trabajo y cerrarle una puerta al delito.